Ante simpatizantes del Partido del Trabajo, el PRDista Silvano Aureoles Conejo acudió a las instalaciones del PT, donde entregó la documentación correspondiente como aspirante a la Gubernatura Común PT-PRD al dirigente estatal Reginaldo Sandoval Flores. Sea el conducto para recepcionar y en su caso remita la documentación que se anexa al presente escrito estipulada en la base cuarta de la convocatoria y mención para ser considerado como candidato a gobernador del Estado de Michoacán por el Partido del Trabajo para el proceso electoral ordinario 2014-2015. Este fin de semana pasado, la dirigencia nacional del PT tomó la determinación de abanderar a Silvano Aureoles ya que dicen contar con la suficiente fuerza para dar una garantía de suficientes votos este próximo 7 de julio a Aureoles Conejo. El también diputado local Reginaldo Sandoval hizo entrega a Silvano Aureoles el programa alternativo de propuesta de gobierno. Con información de Oscar Suárez, Informa, Guasar TV.